De Boleto llegó aquí para presentar un concierto histórico para Arequipa. Nunca antes se había dado, pero todas las chicas ya están muy felices. Y a mi lado está una hermosura. Marisol Martínez en Arequipa para presentarnos este gran concierto. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Gracias por el piropo. Feliz, feliz de estar aquí para poderles conversar y contarles un poco más en detalle el concierto de Alejandro Sanz en Arequipa. Marisol es hija menor de nuestro querido y recordado Humberto Martínez Morosini. Feliz de poder venir a la tierra de mi papá, que como digo es mía también. Yo soy mitad arequipeña, así que estoy más que feliz de poder traer este show. Que es un show que viene tal cual lo ves en todas partes del mundo. Arequipa no va a privarse de nada de este show. Estamos trayendo el show full, como se presenta en otras partes. Y me encanta la idea de que se pueda hacer aquí por primera vez. Nos habíamos quedado con un pendiente porque en la gira anterior quisimos venir a Arequipa, pero por temas de clima no lo pudimos hacer. Así que ahora estoy contentísima de poderlo presentar aquí. Nuestro amor era igual que una tarde de amor que también es lugar por ser feliz. Pudo ser y no fue. Pudo ser la vida como es. Nos dio la vuelta del bebé. Muchos hemos visto ya el DVD que salió en Madrid. Es un gran concierto que dura muchísimo. Acá es parecido, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que viste en el DVD. No se va a ir, un foco menos no trae. Todos, todas las luces, todo el sonido, toda la escenografía, los videos. Exactamente eso es lo que van a ver ustedes aquí en Arequipa. Y es lo que me llena de felicidad y orgullo porque no se puede hacer más que en el estadio La Unza. Cualquier otra presentación en otro lugar te limita y tienes que traer la mitad del show que presentas en Lima. Pero nosotros tenemos la alegría de poderles presentar este show completo y sé que lo van a disfrutar quienes ya lo vieron han visto la calidad de ese show en cuanto a tecnología, luces. Es impresionante y me encanta poderlo hacer aquí también. Entra a beneficio de una fundación importante. En el 2007 la fundamos y Alejandro desde el 2010 nos apoya de diferentes maneras. En una oportunidad nos autografía unas guitarras que nosotros después subastamos y con los fondos pudimos hacer algunas obras. Y en esta oportunidad estamos haciendo una rifa solidaria. Vamos a tener dos ganadores, uno en Lima y uno en Arequipa que van a tener un meet and greet con Alejandro, que lo van a poder conocer, tomarse una foto con él, intercambiar palabras si es que no se quedan mudas cuando lo vean. Si quieren entregarle cualquier cosa, no sé, algún recuerdo. Este es el momento y esta rifa es a beneficio también de la fundación. Así que los invito a ingresar al Facebook de Ángeles de Esperanza en donde está la cuenta de la fundación a donde tienen que depositar los 20 soles que cuesta la rifa y mandarnos el voucher con el pago o a los correos que aparecen ahí para poder enviarles después su ticket digital y que sepan exactamente el 15 de abril si ustedes son o no las afortunadas para conocer a Alejandro Sanz. Las entradas ya están a la venta, están hasta el 31 de marzo con 20% de descuento, con tarjetas en COSUT, en todos los metros de Teleticket, perdón, en los metros de Lambramani, Cerro Colorado y Avenida del Ejército. Así que hasta el 31 tienen 20% de descuento, vayan porque van a disfrutar de un show de primer nivel. Y si Arequipa responde a este gran concierto, se viene muchísimo más, ¿no? ¿Queda la promesa de All Access? No, definitivamente, además yo quiero ir en contra de esos que dicen no, en Arequipa va menos gente, no responde igual, yo creo que la gente va a responder y vamos a poder presentar más adelante shows que también, porque claro, si no va la gente económicamente después no podemos presentar a otros artistas, pero yo estoy segura que la gente va a responder a un artista de esta calidad. Y a que no me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas caída, no me apura ya de tu pelo, a que te beso y te entregas sin que ni siquiera le des cuenta, si quieres apostamos. Y a que no me sueña, te lo digo 43 veces, a que no me sueña. Yo te beso y te entrego, tú no puedes olvidarme, corazón.